Hola de nuevo, ¿qué tal? Soy Daniel Morales de AMG Holster y quería hoy presentaros una funda. Realmente no es una funda nueva porque ya lleva mucho tiempo nuestro catálogo, pero creo que nunca hemos hecho un vídeo de ella, nunca la hemos mostrado así en vídeo, como solemos hacer con aquellas fundas que se van sacando o que presentan alguna novedad. En este caso es una funda para cargador y grilletes, ¿vale? En este caso sería un cargador de veleta 92 y un portagrilletes TCH. Si veis que se cae un poco la funda es porque la tengo ahora mismo en un cinturón de 38mm y está hecha para, o el soporte, es para un ceñidor de trabajo, un ceñidor para servicio uniformado. ¿Vale? Os la enseño más cerquita y así veis cómo está. Sería esto. ¿Vale? Cargador más grillete. El típico tornillo para regular el apriete del conjunto. Como veis aquí el pasador es bastante ancho, en kilos de 3mm para el ceñidor, para tener un buen punto de anclaje al ceñidor y sería tal casi. Cargador, grillete, extracción, se queda totalmente retenido, no hay ningún problema de caída y bueno, yo espero que os guste. Bueno, esta nueva funda, veis que es muy compacta, ¿vale? El tamaño de la mano, no sé cómo, tengo la mano grande, pero bueno, creo que más o menos se ve el tamaño que tiene. Queda bastante bien. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima. Un saludo.